Es tiempo de buscar al Señor y llenarnos de su presencia Me estoy buscando de tu presencia, me voy llenando Me digo en la oración a cada rato, como barro y marfarero tú me estás moldeando Te estoy buscando de tu presencia, me voy llenando Me digo en la oración a cada rato, como barro y marfarero tú me estás moldeando Aquí me presento humildemente, quiero que cambie mi vida y nada diferente Quiero que tú seas lo primero de mi vida, que cambie mi tristeza y la transforme en alegría Quiero que cambie mi vida y mi forma de ser, que solo yo en ti pueda creer Ayúdame a confiar en tu poder, que seas tú el único del que voy a defender El enemigo me aleja pa' que no sigas pa'lante, tengo mil errores que hacen que te falles Él está buscando desestabilizarme, me refugio en la oración pues pa' que tú me cambies Te estoy buscando de tu presencia, me estoy llenando Me pido en la oración a cada rato, como barro y marfarero tú me estás moldeando Te estoy buscando para llegar a ti, porque reconozco que sin ti yo no puedo vivir Vivir de esta desordenada y así no puedes seguir Te busco en la oración pa' que tu presencia llegue a mí Muchos miran el crecimiento que estoy teniendo, otros miran los errores que estoy cometiendo Pero lo que siento, men, es que voy a creer que la unción va a caer y no me va a descender Haciendo en mí un poderoso instrumento que se ha entrado Y tú salvaguenme un avivamiento, que sea casa nueva, que sea modificado Que como barro y marfarero sea transformado Te estoy buscando de tu presencia, me estoy llenando Me pido en la oración a cada rato, como barro y marfarero tú me estás moldeando Te estoy buscando de tu presencia, me estoy llenando Me pido en la oración a cada rato, como barro y marfarero tú me estás moldeando Te estoy buscando Señor, para que seas tú moldeándome Cambia mi vida, te dedico mi corazón Y esta canción El Death Banks, Venezuela en manos de Dios Dímelo Daniel, produciendo Para el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Energy Music Colaborando El Espíritu Santo Venezuela en manos de Dios